¡Hagámonos un pasito atrás! ¡Pasito atrás! ¡Todos van a tener un paso atrás! ¡Uy, que la cámara es por acá! ¡Por favor, no, por favor! ¡Vamos a darle un poquito de aire! ¡Tranquilo! ¡Oscar! ¡Un poquito para atrás! ¿Cómo es que llaman? ¿Cómo es que llaman? ¡Horlando! No, solamente los periodistas, solamente los... Ahí está bien, ahí está bien. ¿Ahí están bien, muchachos? Bueno, todos tienen novio. Todos tienen novio. ¡Solidades con la medicina y la auxilia! ¡Oye, todo bien! ¡Un poquito! ¡ weer! ¡Solidades! ¡Vamos! ¡Solidades! Gracias.